No se puede salir de aquí. Oiga, yo estaba en una estación de tren y he aparecido en el bosque. Esto es un agujero de gusano. Las leyes de la física. El espacio-tiempo funciona diferente aquí. ¿Lo entiendes? Oiga, aquestes coses no es poden dir ara perquè quedes com un masclista. Però, que no veieu que així no podeu estar ni per la criatura ni per la feina? Representa que sou molt llestes. Per favor, perdona, jo... Eres un error! Senyor Vidal, encantat de conèixer-la. Li presento l'Aina. Ja em pots dir, Bernat. Hola. Encantat. Gràcies. Aquí som com una gran família. Bernat, Bernat, ja sóc aquí. Mira. Aquí em costa fer de mama. Estar al 100% a la feina. Doncs és evident que no hi has invertit prou temps. El nen em deu haver tallat un munt de vegades, oi? Normal. No es treballa bé. Si s'ha de criar un fill. M'heu fet perdre el fill. Molt bé. Wilfried, però quan se'l van endur amb l'ambulància, vaig encendre un espelma. Gràcies, Carter. Bé, en realitat, la vaig posar per mi. Si vostè és mort, què faré? Fem la clínica. Fem la clínica. Fem la clínica. La mà dretes. M'amoïna que faci com si res, senyor Cuevas, quan està dient clar el que li passa a aquesta noia. Que reconegui que no ha pogut preparar bé l'exposició i després que continuï. També un poco más esta vez. No te hizo frío. Más. Más, más, más. No te cortes. Con esto ni pa'l de ser uno. A veure, a veure, està casat amb la secretària mentrestant té una criatura amb l'altra. És broma? La lli natural diu que en lloc d'una mare és a casa ocupant-se dels fills. Hi ha passos que s'han de rumiar molt bé. O maternitat o oficina. A la vida s'ha de ser molt seriós i conseqüent amb les decisions que es prenen. La vida s'ha de ser una densa. No sé, no sé, no sé. ¿Ve por qué este banco no es igual a los demás? ¿Por qué? Son más cómodos. Anatómico-ergonómicas, ¿cómo la ve? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Me siento como una mierda. ¿No? Creo que huelo como tal. Vaya putada. Ay, papi. Me toca a los cojones que seas tan condescendiente, Luis. Me canso de estar en la habitación todo el día. No puedo ni leer cómodamente ahí. Trae un par de vasos de la cocina. Tan difíciles de entender. Estás delante de un muerto. Que tu madre y tu hermana no lo entiendan, ¿vale? Pero tú... Joder, papá. Te la ponía ya cuando tu madre estaba embarazada. Ella se sentaba en el sofá. Yo me acurrucaba en el suelo bajo su barriga y te la cantaba. ¿Qué? ¿Qué? Este sí que es un buen trago. Este sí que es un buen trago. Don Bartolo, este es el señor Miguel. Su nuevo amigo. ¿Os dais la mano? ¿Cómo lo aguantas? Quiero decirle... La mierda de vida. Llevas... No sé cuánto tiempo en una residencia y ahora te mandan a casa de una artista, pseudoartista. Que no se aguanta solo. Como si fueras un perro. ¿Cómo lo haces? Cuando ya lo has vivido todo, es más fácil. El último compañero del cuarto en la residencia creía que yo era un espío de la NASA. Y le quería arrancar los pulmones cuando dormía. A veces me despertaba a medianoche y me lo encontraba de pie delante de mi cama, observándome. Creo que prefiero un pseudoartista. Mira, si vols, sortir-me algun dia i... A passejar els dos. Així per distreure'm una mica. Tres. 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 Gracias. Gracias.